hola y bienvenidos a otro vídeo oficialmente ya se lanzó la sinopsis de la serie de lord of the rings una serie que hace como tres años que se ha anunciado que se está trabajando se acaba de lanzar la sinopsis oficial quiero leer la sinopsis no lo he leído completa simplemente tomé la cámara me puse a grabar y quiero leer la sinopsis con ustedes y nada vamos a ver que nos depara esta serie esta información la estoy obteniendo directamente de the one ring net y dice lo siguiente los fanáticos han esperado pacientemente durante tres años desde que amazon anunció que adquirieron los derechos televisivos de lord of the rings directamente the one ring ha hecho esta investigación y ha obtenido esta información de primera mano así que dice lo siguiente la próxima serie de amazon estudios lleva a las pantallas por primera vez las heroicas leyendas de la legendaria segunda edad de la historia de la tierra media este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de el hobbit y the lord of the ring de jj tolkien y llevará a los espectadores a una era en la que se forjan grandes poderes los reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba la esperanza colgó de los hilos más finos y el villano más grande que jamás haya surgido de la pluma de tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en tiniebla comenzando en una época de relativa paz la serie sigue a un elenco de personajes tanto familiares como nuevos esto suena bastante bastante bien mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la tierra media desde las profundidades más oscuras de las montañas nubladas a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de lindon al impresionante reino insular de número a los confines más lejanos del mapa estos reinos y personajes que han forjado legados que verduraron por mucho tiempo y después se han ido y anteriormente a esto se había publicado lo que era el mapa que iban a estar usando en la serie hasta el momento no se sabe la fecha de estreno pero lo que se sabe es que amazon está planeando actualmente cinco temporadas con ocho a diez episodios cada temporada y nada quería leer esta sinopsis con ustedes aquí y comenten aquí abajo que esperan de la serie si la están esperando deja aquí abajo un comentario si le ha gustado el vídeo como siempre deja aquí abajo tu like comenta comparte y me ayuda bastante te suscribes nos vemos en la próxima